operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 66-64. Estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 19 de mayo nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan a baloteras y ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador. Es el número 0092, signo Libra. Verifiquemos juntos el resultado. Esta noche gana el número 0092, el signo Libra, 0092 con el signo Libra. Delegado de Colfuegos queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!